...los colegios profesionales, lo cual debe ser tenido en cuenta como el efecto rebote a nivel nacional de lo que se va a ver hoy día en este auditorio. Es muy, muy importante y obviamente que los expositores seguramente van a dar lo mejor de sí para que esto quede con miras hacia el año 2021. Siguiendo con el programa, tenemos la inauguración del foro a cargo del ingeniero Humberto Campodónico Sánchez, presidente de Petro Perú. Saludamos a Petro Perú por haber recibido la distinción de empresa socialmente responsable que representa el cumplimiento y la dedicación especial de la empresa por cumplir con todas las normas y estándares internacionales. Petro Perú es la única empresa de alcance nacional que ha obtenido este reconocimiento, lo que la coloca una vez más como la primera empresa estatal del país comprometida con su desarrollo. Un aplauso y lo recibimos al ingeniero Humberto Campodónico para inauguraciones y por tardes. Yo quiero agradecer al Colegio Economista de Lima, a Guillermo Anarami, por haberme invitado a este foro. Quiero saludar también al arquitecto Javier Sota, al economista Virgilio Roel, de tantos años en San Marcos, a Daniel Ciclowski, San Marquino, a quien siendo yo decano de la Facultad de Economía de la Universidad de San Marcos tuvimos el honor también de premiar hace un año y medio, dos años, y a Manuel Rodríguez, decano del Colegio de Profesores del Perú. Yo pienso que es muy importante esta reflexión que se va a hacer sobre Perú al 2021, porque tenemos que tener un pensamiento y un enfoque de largo plazo. Muchas veces en los últimos años, más o menos lo que se puede decir es que lo que importa es el corto plazo, las decisiones inmediatas, cómo hacer para llegar a tal sitio, y no se plantea un horizonte más lejano, pero las propias empresas lo hacen. Aquí en Petro Perú acabamos de aprobar el plan estratégico 2011-2025, porque hemos ido un poquito más allá del 2021. Y en general las empresas americanas, francesas, japonesas, todas, tienen un plan, un plan de largo plazo, en donde de alguna manera se puede decir, ellos ven cuál es el entorno que los va a guiar en ese planteamiento. Y hay cosas de las cuales hablamos poco. Tenemos una crisis económica y financiera a nivel internacional muy grande, que va de la mano con una crisis ambiental, lo que tiene que ver con el calentamiento global y la elevación de la temperatura y todo lo que eso va a cambiar, y ya lo vemos acá en los deshielos de los glaciares, etc. Entonces, en realidad muchos economistas dicen que no son dos crisis, que en realidad es solo una, que es una crisis un poco de enfoque, una crisis de civilización, una crisis de cómo se concibe el mundo desde el punto de vista de que el desarrollo de la ciencia inevitablemente mejora la técnica y que ese desarrollo trae progreso siempre, como que fuera una cosa lineal. ¿No? Ciencia técnica, progreso, modernidad, desarrollo. Y lo que estamos viendo es que, tanto desde el punto de vista de un modelo más occidental o capitalista, como de lo que había antes en los llamados países socialistas, lo que tenemos es una cierta racionalidad o irracionalidad económica, es lo que nos lleva a este tipo de crisis y al mismo tiempo pone en tensión y en jaque a nuestro planeta, ¿no? Entonces, este me parece es un primer tema de reflexión. Uno segundo es el horizonte tecnológico, ¿no? Los cambios o las tecnologías de la información y del conocimiento que nos acompañan ahora en los bolsillos, con los smartphones, con los blackberries y con todo lo demás, y que tienen toda una connotación bastante más universal, ¿no? El mundo cada vez más es un pañuelo. Y esto, evidentemente, tiene que incorporarse en las dimensiones que tienen que ver con la educación, con la ingeniería, con la economía, con todo. ¿No? Todo eso está presente, es parte de lo que en este momento estamos incorporando. Y me parece que también debe ser un elemento. El tercero, que voy a decir uno y medio más, y con esto ya quisiera dejar algunos elementos que estoy seguro se van a tocar aquí ahora en las diferentes exposiciones, son los cambios en el poder hegemónico internacional, ¿no? Hay una frase que quizá lo resume todo, dice que en el siglo XXI es el siglo de la Chindia, de China y de la India, ¿no? Dos grandes países que están destinados a que en el 2020, 2025 o quizás antes superen a los países económicos, a los países occidentales industrializados como los países con más riqueza económica. Pero también esa riqueza económica medida en el Producto Bruto Interno es producto de un modo de producción o un planteamiento que sigue los mismos lineamientos que ahora y por lo tanto conlleva los mismos riesgos económicos y ambientales. Pero en todo caso hay un cambio o habría un cambio en la visión del poder económico internacional, ¿no? Estados Unidos tiene una hegemonía económica ahora muy importante que se ha relativizado a esta Europa, a esta Japón, ¿no? Entonces, ¿cómo todo eso tiene que ver con nuestras relaciones económicas, comerciales, culturales, tecnológicas a nivel internacional? País tendría que tener una visión clara sobre ese tema. Y luego en América Latina, ¿cómo nos vamos a situar como país? Hay diferentes alternativas. Luego internamente, ¿cuál es el tipo de crecimiento que queremos? Hemos hablado mucho de crecimiento con inclusión social. Hemos hablado mucho de terminar con la pobreza en los próximos años. Hemos hablado de empleo. Tenemos que hablar sobre industrias extractivas, minería, petróleo. ¿No? Avanzar en competitividad, en industria. Ha venido por acá Michael Porter, que ha planteado las ventajas competitivas. No es algo nuevo, se ha planteado de hace muchos años. Pero evidentemente estamos frente a un reto de ese tipo. Y yo pienso que si lo vemos en esta dimensión de mediano y de largo plazo, esto va a ser muy importante y muy interesante. Por eso yo vuelvo a felicitar a todos los colegios, y en este caso a Guillermo Aznarán, que se ha organizado este evento. Y una última reflexión, que yo siempre le doy vuelta y regreso sobre lo mismo, hay esta idea de J.P. Snow, un británico, ya fallecido de la población 50, que dice que tenemos que volver a unir, o sea que las dos culturas, hay dos culturas que están separadas, una mucho más técnica, y la otra más una cultura intelectual, de la literatura, de la poesía, de la escultura o de la música. Y que la visión integral del mundo que se tenía en el siglo XVI, o principios del XVII, comenzó a bifurcarse con el advenimiento de la revolución industrial y las revoluciones tecnológicas. Y que un poco esa visión distinta, o sea, esa visión se ha consagrado ya como en dos culturas que se afirma pudieran ser antinómicas o que no tienen ningún punto de encuentro entre ellas. Y lo que él plantea en este ensayo, que después es retomado por otros sociólogos, economistas, etc., es que debiéramos volver a una idea o una visión en la cual la ciencia, la técnica, el llamado progreso lineal puedan otra vez encontrarse con lo que ya no es ciencia propiamente hablando, pero que es una cultura, que es una visión que viene bastante más desde el intelecto o talentos que están dirigidos en otro sentido. Se trataría entonces de un reencantamiento del mundo, o sea, de una visión que integre no solamente los planteamientos de la técnica o de la ciencia, que solemos llamar así desde hace tres o cuatro siglos, sino volver a integrarnos con todo lo que tiene que ver con la cultura en general, no solamente un tipo de cultura más científica, entre comillas, que cada vez está siendo más cuestionada, a pesar de sus avances y de lo que nos puede traer como progreso, sino a visiones bastante más cercanas a otro tipo de entendimiento y de planteamiento sobre cómo debemos entender la vida en comunidad y en sociedad. Bueno, esas son solamente algunas cosas, estoy seguro que aquí van a haber muchas más, estoy seguro que nos promete un diálogo, exposiciones enriquecedoras y un diálogo bastante importante. Nosotros como Petro Perú queremos no solamente ser buenos ingenieros, geólogos, comercializadores, en lo que a nosotros nos concierne, si promover un mayor valor agregado, una mayor renta petrolera para el país, sino que también estamos siempre preocupados por la cultura, por ejemplo, por los premios COPE, o ahora que hemos colaborado con el Ministerio de Cultura para que vuelvan a renacer los Premios Nacionales de Cultura que hace 30 años que no se concedían. Entonces, eso nos interesa, es un grano de arena. Quiero que sepan que esta empresa peruana es su casa. Todos aquellos que conocen un poco a Petro lo saben. Tenemos ahora arriba una exposición de pintura que viene de la Universidad Nacional de Ingeniería, que ha sido adquirida en diferentes momentos de su vida en los últimos años. El arquitecto Sotan nos podría hablar mucho sobre eso. Y que está aquí y que se puede admirar de repente en un break o algo, ver todas las pinturas que la Universidad Ingeniería. En esta cosa que me parece que se comparte. O sea, el ingeniero normalmente se piensa que no debiera estar muy cercano a la cultura. Se piensa. No me parece que esté bien para nada. Pero evidentemente que este acercamiento nos va a enriquecer a todos. Bueno, me extendí un poquito, pero con ese saludo quiero dar por inaugurado este importantísimo evento. Que tengan muy buenos años. Gracias. 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 Gracias.